Hola y bienvenidos al video de instalación del Tragaluz Velox. Vamos a mostrar el método de instalación de tipo zócalo montado. Los tragaluces tienen disponibles una amplia gama de tamaños y accesorios. Los tragaluces de tipo zócalo montado son el método preferido para la instalación en algunas áreas e incorporan una técnica esencial si se instalan en un techo de pendiente suave. Así que, ¿desea instalar un tragaluz? Puede parecer una tarea desalentadora, pero cuando utiliza tragaluces Velox y el sistema de tapa juntas, no es tan difícil como parece. Y cuando instala correctamente un tragaluz Velox de tipo zócalo montado, también conocido como tragaluz sin gotera, puede estar tranquilo sabiendo que no goteará, no importa qué. Nuestros tragaluces de zócalo montado vienen con una garantía de instalación primera en la industria de 10 años sin goteras, sin importar quién haga la instalación. En este video podrá apreciar los pasos necesarios para la correcta instalación de los tragaluces Velox. Solo siga el video y será un profesional rápidamente. También puede consultar el manual de instalación incluido con su tragaluz y en internet en Veloxusa.com. Ok, vamos a empezar. La primera cosa que hay que recordar cuando se trabaja con tragaluces es que no todos los tragaluces son iguales. Al elegir un tragaluz de la calidad Velox, puede estar seguro de que soportará viento, lluvia, hielo y casi cualquier otro elemento enviado por la madre naturaleza. Veamos más de cerca. Los tragaluces Velox de tipo zócalo montado vienen con un marco de aluminio de calidad acabado protector Kynar 500, un lente de cristal aislante y una junta interior para drenaje de condensación. La junta de drenaje de condensación integrada transferirá cualquier condensación en el interior de la casa hacia la cubierta de techo. Durante el proceso de instalación, esta junta impedirá la entrada de agua y aire sin necesidad de un sellador. Los tragaluces Velox tienen dos opciones estándar de vidrio. Templado para proporcionar excelente eficiencia energética y rendimiento térmico y limpio, silencioso y seguro. Limpio, silencioso y seguro integra un laminado de triple protección que reduce las manchas de agua y afloja el material orgánico en el vidrio, disminuye el ruido no deseado y proporciona fortaleza adicional para cumplir con las regulaciones del código de construcción. Ambas son de doble acristalamiento, tienen una capa de baja emisividad y tienen gas argón inyectado para proporcionar una excelente eficiencia energética. También están disponibles varias alternativas de vidrios especializados en eficiencia de energía. Opciones de vidrios resistentes a golpes y a carga de nieve están disponibles en la mayoría de los tragaluces de tipo zócalo montado. Puede encontrar una lista completa de acristalamientos en VLOXUSA.com. Antes de empezar con la instalación, necesitamos tener información sobre el sitio de trabajo. Algo de planificación nos ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. Desde el interior del ático, determine si el techo está construido utilizando vigas o serchas. En la mayoría de los casos, las serchas no pueden cortarse, por lo que si el techo está construido de esta manera, es importante elegir un tamaño de tragaluz que quepa entre ellas. Afortunadamente, VLOXUSA tiene una serie de tragaluces diseñados específicamente para aplicaciones de serchas. Por otra parte, las vigas se pueden cortar siempre y cuando sean reforzadas debidamente. Asegúrese de medir la distancia entre las vigas o las serchas. Infortunadamente, esta medida a veces varía y puede determinar el tamaño del tragaluz que puede utilizar. Inspeccione el área dentro del ático e identifique los obstáculos que pueden estar en el lugar de la instalación. Por ejemplo, los cables eléctricos, conductos de aire y de calor y soportes de techo son posibles obstáculos. Mantenga un espacio libre de mínimo 18 pulgadas por encima y por debajo del tragaluz y 12 pulgadas en los laterales. Haga lo mismo en todos los obstáculos de los techos o en los cambios de pendiente como lima ollas, cumbreras, aleros e intersecciones del tejado y las paredes. Si está instalando un tragaluz eléctrico, planifique la ruta para dirigir el cable a una fuente de electricidad. 20 pies de cables de 14-2 se incluyen con cada tragaluz eléctrico Fresh Air. Tenga en cuenta el material utilizado para el techo. Como veremos un poco más adelante, VLOX tiene opciones de tapa juntas para la mayoría de los materiales del techo, pero usted tendrá que conocer el material de su techo para elegir el más adecuado. Al instalar un tragaluz VLOX de tipo zócalo montado, asegúrese de que la inclinación del techo esté entre 0 y 60 grados. Si está instalando en un techo con una pendiente de 0 a 14 grados, el instalador se encargará del tapa juntas y la impermeabilización del zócalo. Recuerde siempre consultar con el gobierno local sobre posibles asuntos de código de construcción. Ahora que el lugar de trabajo está libre de obstáculos, es el momento de planificar nuestra instalación, empezando por el modelo, la cantidad y tamaños de tragaluces necesarios. Hay cuatro modelos de tragaluces VLOX de tipo zócalo montado. El modelo VCS Fresh Air es un tragaluz autónomo de energía solar que se abre con control remoto y se cierra automáticamente en caso de lluvia. El modelo VCE Fresh Air es un tragaluz eléctrico que también se abre con un control remoto y se cierra automáticamente en caso de lluvia. El modelo VCM es un tragaluz Fresh Air que se abre con controles manuales. Y por último, el modelo FCM, un tragaluz fijo que no se abre. Una variedad de persianas están disponibles para los cuatro modelos y pueden ser preinstaladas en la fábrica al momento de hacer el pedido. Como regla general, VLOX recomienda que el área de luz sea de al menos el 10% de la superficie del suelo. Esto proporcionará el mejor resultado de iluminación. Si no puede instalarse un tragaluz grande porque tiene un techo de serchas, considere usar VLOX tapajuntas combi para unir varios tragaluzes pequeños que proporcionen los niveles de luz natural de un tragaluz grande y un interesante estilo arquitectónico. Las variaciones son infinitas, así que al final dependerá de usted el tamaño y la cantidad de tragaluzes instalados. A continuación, debe elegir el conjunto de tapajuntas adecuado para la pendiente y material de su techo. Si está instalando un tragaluz en un techo con una pendiente de 10 a 60 grados y el techo es de tejas asfálticas u otros materiales de bajo perfil, el tapajuntas escalonado VLOX es la mejor opción. Este sistema de tapajuntas se entreteje con materiales de techo para crear un cierre hermético. Si está instalando un tragaluz en un techo con una pendiente de 15 a 60 grados y el techo es de tejas cerámicas, se debe usar el tapajuntas VLOX de tipo ECW. Este sistema de tapajuntas está diseñado para adaptarse al contorno de la mayoría de materiales de techo. Los tragaluzes VLOX de tipo zócalo montado se pueden instalar en techos planos, pero el tapajuntas del zócalo será proporcionado por el instalador. Esto también se aplica a otros materiales de techo que no son de tejas asfálticas ni cerámicas. Este video se centrará en el uso del tapajuntas SL en un techo inclinado con tejas asfálticas. Puede encontrar más información de sistemas de tapajuntas en VLOXUSA.com. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de tener todas las herramientas que necesitará. Necesitará las siguientes herramientas y materiales para completar la instalación de su tragaluz VLOX. También se puede utilizar los 2x6 con tapajuntas SL. Y con eso, está listo para comenzar. Con toda nuestra planificación lista, podemos empezar la instalación del tragaluz. Empezamos calculando y cortando la abertura preliminar. Para calcular la abertura preliminar, empiece con la dimensión exterior del zócalo y reste el espesor total de la pared del zócalo. Para esta instalación estamos usando un zócalo 2x4, por lo tanto, el espesor total de la pared será de 3 pulgadas para cada dirección. Aquí está el cálculo de la abertura preliminar para el VLOX de tipo zócalo montado tamaño 2234. El ancho exterior del zócalo es de 25 pulgadas y media. Entonces, réstele 3 pulgadas, lo que representa el espesor total de la pared, una y media pulgada por lado, dejando una dimensión de abertura aproximada de 22 pulgadas y media. La longitud del zócalo exterior es 37 pulgadas y media menos 3 pulgadas, una pulgada y media por la parte superior y una pulgada y media para la parte inferior, dejando una longitud aproximada de abertura de 34 pulgadas y media. Por lo tanto, la dimensión de la abertura preliminar será de 22 y media pulgadas por 34 y media pulgadas. Desde el interior del ático, localice las cuatro esquinas de la abertura preliminar, midiendo el espacio determinado para la instalación y poniendo los clavos a través de la cubierta de techo, asegurándose de que la abertura está en ángulo recto con el techo. Estos clavos deben ser suficientemente largos para marcar su área de instalación de la superficie del techo. Luego, ponga nuevamente las tejas entre 8 y 12 pulgadas desde el área de la abertura preliminar, dejando las marcas de los clavos en las cuatro esquinas. Con una línea de tiza o un borde recto, marque los cuatro lados de la abertura preliminar. Una vez que el área está marcada, quite los clavos de marcado y corte la abertura con una sierra circular o sierra alternativa. Por último, si es necesario, corte y refuerce las vigas con un brochal para garantizar el soporte adecuado. Asegúrese de instalar los soportes perpendiculares a la cubierta del techo y siga todos los códigos de construcción. Esto no tomó mucho tiempo. Ahora que tenemos la apertura preliminar lista, el siguiente paso es construir el zócalo. VILOX SL TAPAJUNTAS está diseñado para encajar alrededor de un zócalo usando la madera estándar de 2x4 o 2x6. VILOX SL TAPAJUNTAS llega listo para encajar alrededor de un zócalo de 2x6. Con pequeños ajustes, el TAPAJUNTAS SL rápidamente estará listo para su colocación alrededor de un zócalo de 2x4 como se ve en este video. Recuerde construir el zócalo de acuerdo con sus dimensiones exteriores y con las instrucciones de instalación del tragaluz. El método para asegurar el zócalo para la cubierta de techo dependerá del instalador. Algunos métodos comunes incluyen el uso de clavos o tornillos en ángulo a través de los lados, utilizando soportes de forma L que se encuentran en su ferretería local o con tornillos a través de la cubierta de techo desde abajo. Antes de colocar un tragaluz solar en el techo, ubique el interruptor dentro de la cubierta del operador y deslícela hacia el centro. Una vez el zócalo ha sido instalado, el siguiente paso es envolverlo. La envoltura adecuada evita que el viento, la lluvia y los desechos entren en el hogar a través de los espacios alrededor del tragaluz. Para asegurar un cierre hermético, debe envolver el zócalo con el recubrimiento adhesivo que viene con el tapa juntas. Esto actúa como una barrera de vapor y ayuda a mantener afuera la humedad que pueda acumularse bajo el material, creando condensación. Para esta instalación, utilizaremos el recubrimiento adhesivo tipo ZZZ216 de tragaluz Velox. Cada rollo es de 9 pulgadas de ancho por 21 pies de largo y se incluye en el paquete de tapa juntas. Antes de instalar el recubrimiento adhesivo, recorte la tela del fieltro del techo 3 pulgadas de la parte inferior y de los lados y 7 pulgadas de la parte superior del tragaluz. Comience en la parte inferior del zócalo con un trozo de recubrimiento adhesivo. Pegue el borde superior del recubrimiento adhesivo lo más cerca que pueda a la parte superior del zócalo de madera. Continúe poco a poco hacia abajo por el zócalo, evite las arrugas y pegue el recubrimiento firmemente donde se unen el techo y el zócalo. Corte las esquinas comenzando en la parte inferior y corte hacia arriba y hacia afuera del zócalo en un ángulo de 45 grados. A continuación, asegure la solapa superior al lado del zócalo y la parte inferior al techo. Siga el mismo proceso para la instalación del recubrimiento adhesivo a los lados y termine con la parte superior del zócalo. En las esquinas, donde puede haber pequeños agujeros, puede cortar pequeños parches circulares de recubrimiento adhesivo para tapar las aberturas. Ahora, su zócalo está listo para el tapajuntas ESL. Una vez el zócalo está envuelto, estamos preparados para instalar el tapajuntas. En un techo de Texas, se debe utilizar el tapajuntas escalonado ESL hecho para instalaciones de tragaluces de tipo zócalo montado. En el siguiente ejemplo, aprenderá cómo instalar el tapajuntas tipo ESL. Ya que estamos usando un zócalo de 2x4, por lo general es más fácil trabajar en el suelo para preparar el tapajuntas de 2x4 más corto. Puede empezar por cortar una V en cada costura hacia abajo hasta la línea marcada en la repisa del tapajuntas. Retire la pieza en forma de V y doble los tres lados hacia atrás y adelante hasta que se retire la parte superior. A continuación, doble las piezas de paso hacia atrás y adelante hasta que se separe la parte superior. Termine la preparación de su tapajuntas ESL cortando una V en cada costura en el tapajuntas superior, quite las piezas en forma de V y doble los lados hacia atrás y adelante hasta que se eliminen las pestañas. No quite la parte superior del tapajuntas, simplemente dóblelo para que pueda desviar el agua. Antes de instalar el tapajuntas, asegúrese de que el zócalo se ha envuelto con recubrimiento adhesivo para aislarlo de los elementos. A continuación, instale una hilera de material de cubierta sobre el borde inferior del recubrimiento. Comience la instalación del tapajuntas colocándolo en la parte inferior del zócalo. Asegúrese de que las tejas se han instalado lo suficientemente cerca del zócalo de manera que el tapajuntas inferior tenga una cobertura adecuada. A continuación, fíjelo con clavos a la cubierta de techo o el zócalo. Una vez que el tapajuntas de repisa ha sido asegurado, empiece a entretejer las tejas ubicándolas a los lados del zócalo. Asegúrese de que los clavos utilizados para el tapajuntas no atraviesen el zócalo, ya que esto afectará el material de acabado utilizado en el interior del zócalo. En muchos casos, la pieza superior del tapajuntas se extenderá más allá del borde superior del zócalo. No olvide instalar esta pieza escalonada. Córtelo a una longitud apropiada para que encaje debajo del borde superior del zócalo. Después de instalar las tejas y piezas escalonadas a ambos lados en la parte superior del zócalo, se puede instalar la parte superior del tapajuntas. El siguiente paso consiste en entrelazar el tapajuntas superior con el recubrimiento sobre la cubierta de techo. Si una costura está cerca de la parte superior del tapajuntas, retire los clavos e introduzca un pedazo de tapajuntas debajo de la costura y el tapajuntas superior. Si no tiene una costura disponible, haga un corte en el recubrimiento un poco más ancho que el tapajuntas e introduzca un pedazo debajo de la costura sobre el tapajuntas superior como hizo anteriormente. Este paso desviará el agua que podría acumularse debajo de las tejas hacia la parte superior del tapajuntas y las tejas. Para terminar la instalación del tapajuntas, ponga de nuevo el material para techos alrededor del zócalo. Asegúrese de que haya una distancia de entre 2 pulgadas y 3 octavos a 4 pulgadas entre la parte superior del tapajuntas y la parte inferior de las tejas. Esto puede requerir un corte en la parte inferior de las tejas según sea necesario. Ahora que el tapajuntas está completo y su zócalo está sellado herméticamente, ya está listo para instalar el tragaluz de tipo zócalo montado. Usando los tornillos suministrados, asegure el tragaluz al zócalo mientras aplica un poco de presión. Esto creará un buen sellado entre el tragaluz y el zócalo. Si va a instalar un VLOX de tipo VCE, tragaluz eléctrico Fresh Air, el zócalo debe estar preparado para dirigir el cable. Esto se puede hacer con uno de dos métodos comunes. El primero es simplemente la perforación de un agujero a través del zócalo. Haga el agujero en ángulo para que el cable no interfiera debajo de la cubierta de techo. El segundo método consiste en tallar un surco por el zócalo para pasar el cable. Independientemente del método que elija, utilice una placa de clavado de seguridad para proteger el cable de tornillos o clavos. Ahora está listo para conectar y anexar el panel solar. Conecte el cable situado en la parte inferior del tragaluz al panel solar y luego fije el panel al cuerpo del tragaluz con los dos tornillos suministrados. Si está instalando un tragaluz Fresh Air modelo VCE, tiene que conectar el cable a la fuente de electricidad en la casa antes de terminar el paso de luz. Este paso debe ser realizado por un electricista calificado. El VLOX VCE viene con 20 pies de alambre tipo NM de 14-2 con conexión a tierra. Este cable debe ir hasta una caja con el listado de las conexiones para facilitar la conexión e inspección del cableado de la casa. La conexión debe hacerse a un circuito de derivación monofásico de 120 voltios. El circuito de derivación debe contar con alimentación eléctrica continua protegido por un interruptor de circuito de 15 amperios o un fusible de retardo. Después de haber asegurado el tragaluz, debe preparar el panel de control para la operación. Los tragaluces eléctricos deben conectarse al suministro central de energía y los solares deben tener el interruptor en encendido. Los tragaluces eléctricos y solares deben estar encendidos para sincronizar el panel de control con el tragaluz. Retire la tapa de la batería detrás del panel de control. Pulse el botón de liberación situado en la cubierta lateral inferior. Inserte las baterías y vuelva a instalar la cubierta. Seleccione el idioma buscándolo hacia arriba o hacia abajo. Una vez haya seleccionado el idioma, presione la flecha en la esquina superior derecha de la pantalla. Siga las instrucciones en la pantalla y presione la flecha cuando esté listo para pasar a la siguiente pantalla. Si todos los tragaluces y persianas se han detectado, presione la flecha para terminar el proceso de registro. Si el control remoto no encuentra todos los productos, presione Search Again en la parte inferior de la pantalla y siga las instrucciones. En la pantalla Control Pad Ready, presione OK para completar el proceso de registro. El producto que usted puede operar se muestra en el centro de la pantalla. Seleccione el producto que desea operar deslizando el dedo hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla. Una vez seleccionado el producto, el tragaluz se puede abrir o cerrar moviendo el control deslizante en la parte inferior de la pantalla, abrir hacia la derecha o cerrar hacia la izquierda. Al presionar el tragaluz a la izquierda de la barra deslizante, el tragaluz se cierra por completo y al presionar a la derecha, se abre completamente. Cuando el tragaluz está en funcionamiento, utiliza la misma cantidad de energía que una bombilla de 60 vatios. Los documentos con todas las características y funciones del panel de control están disponibles en el manual de usuario para controles KLR200 en VLOGSUSA.com. Con el tragaluz instalado y funcionando, solo nos falta enmarcar el paso de luz y acabar con el interior. Antes de enmarcar el paso de luz, hay un par de cosas que debe tener en cuenta. En primer lugar, si va a instalar un VCS, VCE o VCM, asegúrese de que tiene un amplio espacio para agregar y quitar la protección contra insectos. Para asegurarse de que tiene suficiente espacio, haga la parte posterior del paso de luz a un mínimo de 90 grados desde el marco del tragaluz. Segundo, asegúrese de expandir la apertura de su paso de luz. Esto permite la máxima cantidad de luz en la habitación. También proporciona la mayoría de circulación de aire para tragaluces Fresh Air. Aísle el paso de luz para la máxima eficiencia energética y asegúrese de seguir todos los códigos de construcción, especialmente con aquellos que requieren armazón estructural. Con el tragaluz y el paso de luz en su lugar, solo nos falta terminar el interior. El paso de luz se puede acabar con una variedad de materiales tales como pintura, madera teñida o recubrimiento de Wayne. Lo que use depende de su proyecto. La parte superior del material de acabado puede ser cubierto con un canal J o algún tipo de moldura para ocultar los bordes de corte afilados del material de acabado. Mantenga el material de acabado al menos un cuarto de pulgada de distancia del lente de vidrio del tragaluz. Aparte de las limitaciones estructurales, la única limitación del diseño de acceso de luz es su imaginación. Y eso es todo. Hemos terminado. En el transcurso de este proyecto, hemos transformado una habitación oscura con una iluminación inadecuada en una cómoda e iluminada estancia que todos pueden disfrutar. Este es un vistazo a lo que hemos logrado. Primero, preparamos el sitio para la instalación del tragaluz. Luego, seleccionamos nuestro tamaño de tragaluz, la cantidad, las características y los tapajuntas. A continuación, medimos y cortamos la abertura preliminar. Luego, construimos, aseguramos y envolvimos un zócalo. Luego, instalamos el tapajuntas VLOX. Luego, instalamos la unidad de tragaluz y el panel solar. Y para terminar, enmarcamos y creamos el paso de luz. Puede obtener más información acerca de los productos VLOX y accesorios en VLOXUSA.com VLOXUSA.com